Buenas tardes, Laura. Buenas tardes para ustedes, la gente del equipo y la audiencia del sur de la provincia. Perdón. Buenas tardes. Gracias por atendernos, como siempre, Hugo. Es muy gentil. Y la verdad que es una pena, pero se tuvo que suspender hasta nuevo aviso el automovilismo. Una decisión que ha tomado la FEMAD y que seguramente vienen analizando con los dirigentes que corresponde, ¿verdad? No, lógicamente. El tema ha sido analizado en el seno de la comisión directiva y conjuntamente con la gente encargada de lo que es la asistencia médica de los pilotos. Me refiero al doctor Luca Fosco, José María Andrusetti, que es una de las personas justamente encargadas de la contratación de nosocomios. Y, bueno, el análisis que se hace es que momentáneamente es imposible pensar en tener algún tipo de actividad en la provincia debido a la falta de disponibilidad de camas para la atención de un piloto en caso de un accidente. Básicamente ese es el motivo por el cual se suspende toda la actividad. Esa es la realidad. Bien, Hugo, me gustaría que le explique a usted a la audiencia cómo se realiza el trabajo de la Federación de la Asociación Argentina de Volantes previo a una prueba en el automovilismo o a una competencia, porque se contrata el servicio, se paga por ese servicio, ¿verdad? Así es, con anterioridad, o sea, cuando se aprueba la autorización o se autoriza una competencia automovilística o simplemente así se dan pruebas y se autorizan, como los pilotos pagan un seguro de asistencia médica que es el seguro de volantes, previo a las competencias se realizan las contrataciones con los distintos nosocomios a donde los pilotos van a ser atendidos por en caso de accidente. Esa contratación de nosocomios se realiza con mínimo cuatro o cinco días de anticipación. Se paga el servicio de camas, camas en salas comunes y camas en salas de cuidados intensivos. Y una vez que esas camas ya están reservadas, contratadas, pagadas, con papeles que dicen que eso está a disposición de volantes, recién ahí estamos en condiciones para que se realice la carrera y bueno, y ante cualquier imprevisto, cualquier accidente, obviamente sabemos rápidamente a qué nosocomios tenemos que ir porque obviamente nos están esperando. En este caso en particular nos encontramos con la imposibilidad de poder contratar esas camas en ningún lado, ni en hospitales públicos, ni en clínicas o nosocomios privados. La falta de camas hace que no nos puedan garantizar que si llegamos con un piloto accidentado nos puedan atender y esa falta de garantía para la asistencia médica de un piloto hace que nos veamos obligados a tomar esta decisión. Obviamente que somos apasionados del automovilismo y esto es lo que nos mueve, pero lamentablemente no podemos poner en juego la integridad física de los pilotos. A ver, tenemos la suerte de que no hemos tenido accidentes importantes en mucho tiempo, gracias a Dios. Pero nada indica de que estamos libres de que podamos tener un potencial accidente en una competencia. Y bueno, lamentablemente estamos hablando de la salud del deportista, la salud del piloto, y es algo en lo que no nos podemos arriesgar. Es algo que no hay chance de ponerse a ver nada. Simplemente las condiciones de seguridad no están dadas y bueno, resolvimos parar directamente la actividad en forma total en toda la provincia, todas las actividades. Y bueno, esto va a ser un día a día, por así decirlo. Bueno, ¿qué te quiero significar? Lunes próximo, lunes próximo, se saldrá a hacer nuevamente la revisación de nosocomios, tanto públicos como privados, y ver cuál es la disponibilidad de contratación de nosocomios. Si eso cambia, obviamente se levantará la medida, pero mientras eso no cambie, lamentablemente tenemos que continuar parados, como quien dice. Exacto. Aparte, Hugo, ¿hay que esperar a las nuevas medidas que se pueden llegar a dar a conocer por parte de la Nación y de la provincia en los próximos días también? No, seguramente que eso hay que esperar a ver cuáles son las nuevas medidas. A nivel nacional, al aire libre, competencias con más de 10 personas ya está prohibido a nivel nacional. No lo ha captado aún la provincia, entiendo. Pero, obviamente, como vos bien decís, van a salir seguramente ahora en las próximas horas nuevas medidas de restricción, veremos en qué lugar quedamos parados, lo que es el automovilismo, pero yo creo que de alguna manera la medida que toma la Federación Mendocina, demostrando responsabilidad, porque en definitiva esto es demostrar responsabilidad sobre lo que se hace, nos deja, yo creo que nos deja bien parados dentro de lo que es el gobierno en el sentido de que ya están sabiendo cómo manejamos el automovilismo. Yo creo que esta medida que hoy tomamos nos va a servir como una muestra de responsabilidad para con el gobierno y para con la sociedad misma, con el ambiente. Lo que nos va a significar seguramente, nos va a redundar en beneficios a la hora de levantar restricciones. Estoy confiado en eso y de algún modo el automovilismo con la fecha pasada del Zonal Cullano demostró un grado de responsabilidad muy grande, muy grande. Quiero felicitar a los pilotos y a los equipos el acatamiento de todas las disposiciones, porque se iban dictando situaciones, protocolos, modos de hacer las cosas. En algún momento yo dije, no estábamos acostumbrados a este ritmo, a cumplir tantas indicaciones una detrás de otra. Pero sin embargo, el grado de acatamiento, el grado de responsabilidad con que se manejó todo el automovilismo del Zonal Cullano fue increíble, para sacarse el sombrero. Bien, bien. Mi respeto es para ellos, ¿no? Todo, todo impecable. La cantidad de personas, hasta las preinscripciones. Sabían que se podían inscribir hasta tal día y el que no se inscribía no corría. O sea, tener que realizar los test, los horarios de los test, los horarios de ingreso, el no poder salir. Realmente todo impecable. Me quedé asombrado, porque convengamos que somos muy, más que argentinos, somos muy mendocinos, muy acostumbrados a, bueno, hagámoslo y veamos qué sale. Pero realmente un sentido de responsabilidad muy, muy importante. No solo de los pilotos, sino de toda la gente que concurrió al autódromo San Juan Villicón. Me refiero a dirigentes, la gente de pista, periodismo, todo el mundo que estuvo dentro del autódromo. Impecable, la forma con que se manejó, aceptar todas las indicaciones. Realmente muy, muy bueno. Pensé que era otro país en un momento. Pero, viste, sentí que estábamos manejándonos en otro país, de la forma en que acataron todas las indicaciones del pie de la letra. Qué bueno. Y que no eran pocas. Me alegro muchísimo, sí. Eran muy estrictos en la provincia de San Juan, y había que acatar ese compromiso que se tomaba desde la organización, desde la federación, desde los pilotos, que son los principales protagonistas, para que las puertas queden abiertas y exista la posibilidad de volver a visitar este escenario o el sonda, siempre dentro de la provincia de San Juan. Volviendo a la suspensión de actividades con el automovilismo en la provincia de Mendoza, decisión que se ha tomado desde la federación, ¿verdad? Nada tiene que ver el gobierno aquí. Aclaramos esto para que no existan dudas después. Quedan prohibidas, hasta nuevo aviso, las prácticas y las competencias, ¿verdad? Correcto. Pruebas y competencias. Porque tampoco con pruebas tenemos asegurada la atención médica. Y en las pruebas, el que va a probar, va y acelera. O sea, y la probabilidad del accidente o del imprevisto estar atente tanto en una prueba como en una competencia. Entonces, directamente, se para todo, absolutamente todo, hasta que las condiciones estén dadas y estemos todos seguros y tranquilos. Pero bueno, nos gusta hacer automovilismo, pero como corresponde, Laura. Bien, bien. Sí, coincido con usted. Hugo, ¿ha recibido alguna queja, algún reclamo por parte, digo, de equipos de competición que es una fuente de trabajo el automovilismo para ellos, ya sea una prueba o una competencia? ¿O han entendido la postura y la decisión que se tomó desde el seno de la Federación? No, mira, no hemos recibido ningún reclamo de nadie. No hemos recibido ningún reclamo de nadie. De cualquier modo, entiendo que la medida ha sido muy bien recibida porque he tenido llamadas increíbles, por ejemplo, el subsecretario de Deporte, me llamó, dijo, excelente la decisión tomada, hubo, lo asistió, lo avaló, y bueno, inclusive hemos tenido llamadas de Buenos Aires, de programas periodísticos de Buenos Aires, en el sentido de, porque quieras que no, lo han tomado como una... Como un ejemplo, Hugo. No, no sé si ejemplo, pero en un sentido de actuar con responsabilidad. Exacto. Y que ha sido bien recibido. Están siendo solidarios con la situación sanitaria producto de la pandemia por el COVID-19, donde los aumentos de casos positivos en la provincia de Mendoza son significativos y hay que preocuparse por la situación sanitaria actual. Seguro, seguro. De todos modos, te digo, dentro del ambiente del automovilismo, hay muy buena salud de lo que significa el tema del COVID-19. Se realizaron entre 750 y 800 es en total de la gente que ingresó el Autódromo San Juan Villicú. Solamente un positivo de la gente de Mendoza y solo un positivo de la gente de San Juan. Lo que significa que, bueno, que gracias a Dios estamos bien, pero recomendamos que estamos viviendo, estamos manejándonos en una sociedad que lamentablemente no tiene el mismo resultado. Hay contagios, hay situaciones, hay casos. Y bueno, habrá que esperar momentáneamente, Laura. Habrá que esperar que Dios quiera que mejore esta situación de la pandemia, no solo por el automovilismo, sino principalmente por la sociedad y la vida en sí misma, ¿no? Para toda la población. Bien. Entonces le aclaramos a la gente que nos está viendo, que nos escucha, que nos va a ver luego con esta entrevista en las redes sociales de Dial Radio TV. La decisión está tomada. Hasta nuevo aviso. Ustedes van a ir analizando día a día cómo marcha la situación. Van a ir haciendo los contactos correspondientes para ver si pueden activar nuevamente el automovilismo en la provincia de Mendoza. Recordemos que se suspendió una nueva cita del karting mendocino de pista. El próximo 9 de mayo, si no me equivoco, se hacía el karting mendocino en tierra. La cuarta fecha del zonal que estaba prevista para mayo también. Y bueno, no sé cómo era la actual situación de tradicionales, que es una de las especialidades más comprometidas en la provincia, ¿verdad? Sí, está... Tradicionales es una de las... O sea, lo que es karting de tierra y... Karting de tierra y tradicionales es lo que... Es lo que... Peor estamos, como te dice, porque son actividades que solamente se pueden practicar dentro de la provincia. Porque hay otras actividades que por ahí podemos tener condición sanitaria fuera de la provincia y podemos llegar a pensar en seguirla realizando, más allá que no sea dentro de la provincia de Mendoza. Pero bueno, hay que esperar y ver cómo se van dando las cosas. Bien, bien. Hugo, ¿quiere agregar algo más? No, 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 nada. Simplemente... Mi respeto para... Para la gente de Sanal Cuidando. Realmente... Excelente. El comportamiento y... Y todo en esta última fecha realmente digno de admirar y bueno, mi respeto para ellos se mostraron seres cuando la situación lo requiere muy profesionales, realmente. Bien. ¿Cuál es el balance que hace de esta tercera fecha del Zonal después de tanto tiempo regresar a San Juan, debutar en un autódromo internacional como es Vigicum? Mirá, el balance es sumamente positivo. Desde el aspecto que lo quieras mirar es positivo porque cantidad de autos, buenas carreras, pocas situaciones en la pista de roces y toques. Realmente muy pocas para la cantidad de autos. Bien por lo que significó la presencia del ambiente automovilístico mendocino en la provincia, bien por la imagen que le dejamos a la provincia de San Juan y a los gobernadores y a la misma gente, bien por la organización de la gente de San Juan, todo lo que fue el trabajo de APAC impecable, muy bueno. Realmente muy conforme. Bien. Muy conforme. Hay detalles por pulir internos nuestros como federación de los cuales estamos tomando nota, obviamente. Siempre hay detalles para mejorar, pero somos conscientes de las situaciones que se produjeron que, bueno, no hacen a la cosa, pero tenemos que acompañar la evolución del zonal cubiano y nosotros también tenemos que mejorar y ordenar algunas cuestiones que por ahí no salieron tan bien, pero bueno, fue fruto de que no se hace el trabajo como habitualmente se hacía, donde la gente está comunicada de una manera, en este caso en particular teníamos gente desperdigada por distintos sectores, falta de comunicación, problemas de comunicación, se tuvo que se tuvo que alquilar una repetidora, una repetidora para que esa comunicación funcionara, así todo no funcionó del todo bien y a pesar de la plata que se gastó para alquilar la repetidora, también vale la pena mencionarlo. Y no funcionó y por ahí la falta de comunicación nos jugó con un par de situaciones en contra, pero bien, gracias a Dios, todo muy bien, excelente, te diría. Bien, Hugo, como siempre agradecida con usted por atender a nuestro llamado, por compartir la información, aclarar las dudas que existen, hacer este balance que ha hecho con la tercera fecha del zonal cubiano en su paso por San Juan, Villicum, y bueno, estaremos en contacto con usted para también ir analizando cuál es la situación actual y cuándo se habilita nuevamente el automovilismo en la provincia de Mendoza. Un importante gesto el que han tenido, así que felicitaciones. Bueno, gracias Laura, y a usted no la vi en San Juan. No, me lo están reclamando todos, sí. Ahora que yo estaba pensando en ir al zonal, usted me suspende el automovilismo. Bueno, hizo el esfuerzo y estuvo allá, y Laura, Laura no está. Exacto. No le voy a discutir porque tiene toda la razón del mundo. Gracias, nos vemos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao. Hugo Mari, presidente de FEMAD, en diálogo con nosotros, charlando sobre esta decisión que se ha tomado de suspender hasta nuevo aviso el automovilismo en la provincia de Mendoza y también aprovechamos esta comunicación con él para hacer un balance del paso del zonal cuyano por la provincia de San Juan, cumpliendo con la tercera fecha del calendario 2021. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!